Hola que tal Hola youtubers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Vlog del guitarrista Soy Gonzalo Cordobés y estamos aquí para un nuevo capítulo, una nueva entrega Hoy día no estamos en la tienda de Overdrive por cosas de logística No se pudo hacer el fin de semana largo, tuvo algo de culpa ahí, ¿no es cierto? Pero no importa porque igual estoy grabando en este momento este capítulo Acá en mi estudio y hay que puro subirlo nomás, hay que puro seguir, ¿ya? Agradecimiento a Overdrive, la tienda Overdrive que están a punto de abrir el nuevo local Así que la cosa está buenísima Agradecimiento a Alejandro Silva Power Cuarteto Visiten el fanpage, denle me gusta al fanpage de Alejandro Silva Denle me gusta al fanpage de Gonzalo Cordobés Al fanpage de solocuerdas.cl Overdrive Agradecimiento a mi banda Perroterco que estamos aguantando ahí Y agradecimiento a la gente de GIL Por tratarnos bien Tratarnos bien Hoy día voy a hacer un capítulo Que en mi cabeza es como el último capítulo de técnica que voy a hacer por el momento Porque quiero empezar a profundizar en otras cosas como teóricas Pero de técnica me han preguntado bastante y como que le llama la atención a la gente Y le puse como el nombre de técnica híbrida Pero es como por un motivo bien particular Que en general esta técnica en sí los gringos le llaman chicken picking Que es tocar con los dedos, ¿no es cierto? Y tocar híbridos porque en realidad uno toca con los nietas y con los dedos Ya, en el solito que hice en la entrada traté de hacer algunas cosas Yo no soy súper maestro en esta técnica Pero lo ocupo a veces Y me resulta bastante bien en ciertas ocasiones Y vamos a explorar que se puede hacer con eso ¿Sí? Entonces Vamos a tener un sonido idóneo La técnica del chicken picking Es tocar con los dedos O sea, tener una combinación de uñeta con dedos Por lo menos en la guitarra ¿Sí? Esta técnica viene como de los tipos que tocan banjo Y las cosas así como country Entonces ellos tocan así con esta técnica Y siempre está asociado a un tipo de escala Y como una sonoridad media folk Así, típico gringo Con harta pentatónica ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es ir combinando la articulación de la mano derecha Para lograr tocar ciertas notas en la mano izquierda ¿Ya? Como les digo, yo esta técnica nunca la estudié como de manera secuencial Ni formal Ni ocupé un ejercicio en particular para hacerlo Simplemente se fue desarrollando Entonces Es súper difícil decirles Ah, este ejercicio es el que Es la clave para aprender chicken picking Pero Para los que recién van a empezar a explorar algo como eso Tienen que empezar a explorar qué se siente y cómo suena cuando uno toca con los dedos ¿Sí? Entonces un buen ejercicio mínimo Sería Tener en claro, por ejemplo Tener en cuenta una pentatónica ¿Ya? Y sobre eso Ir aplicando, por ejemplo Tocar una nota con la uñeta Y tocar una uñeta Una nota con el dedo No sé Deo índice O sea, dedo al medio O dedo anular Y después volver a tocar con la uñeta Y ahora Y ahora En el dedo que estoy tocando con Eh Donde estoy tocando con el dedo Y hubo un mensaje Donde estoy tocando con el dedo Ahora quizás tocar otra nota Entonces Uñeta Dedo Uñeta Dedo Dedo Ahora, con la mano izquierda estoy tratando de limpiar un poco el sonido Que no suene Aunque este tipo de técnica se ocupa con este tipo de escala y con un sonido un pelo más limpio Entonces quizás que las notas estén sonando una con otra no es tan terrible como en otras técnicas Pero aún así yo estoy tratando de limpiarla un poquito con esta mano También se nota El sonido cuando estoy haciendo eso es bien percusivo Es como el slap del bajo Entonces tiene un efecto bastante similar Es un ejercicio simple Entonces uñeta Dedo Uñeta Dedo Uñeta Uñeta Y ahí uno tiene que empezar a explorar Entonces Otro tipo de ejercicio sería hacer más de un dedo en esta mano Por ejemplo En la misma dinámica ¿Ya? Entonces ahí lo que estoy haciendo estoy haciendo una especie de acorde ya directamente Que es como un la menor Quizás con una novena por ahí Entonces ahí lo pueden ir tratando de limpiar e ir haciendo cosas de staccato Eso sería como el segundo paso que estamos ocupando un dedo más Ahora el tercer paso y el paso que yo probablemente nunca he dado porque yo soy súper flojo para estudiar cosas técnicas Sería ocupar los mismos dedos pero ocuparlos en momentos distintos Y ahí ya se empieza a diversificar el Eso yo no lo manejo muy bien pero es una opción Entonces por ahí está el asunto del chicken picking Y ahí uno empieza a ver en qué momento uno ocupa el dedo y en qué momento uno ocupa la uñeta O sea en términos generales y como les digo sin haber estudiado la técnica de manera consciente Yo diría que uno va separando las cuerdas O sea cuando uno pone como una especie de centro de gravedad acá Me llegan una cantidad de mensajes increíbles Pongámonos la cuarta cuerda Entonces todo lo que está bajo la cuarta cuerda lo voy a tratar de hacer con los dedos O con ligado y con hammer Pero no uñeteado Esa es un poco la idea Y lo que está acá arriba va a ver como una nota pedal en general Ahí puse la nota pedal en la tercera cuerda Ya entonces si empezamos a subirle la velocidad Uno empieza a tener este sonido chicken picking Ahora es como importante para tener el sonido Que el timbre sea limpio o un poco más limpio Y tratar de hacerle un poco más de staccato en la mano derecha Entonces Ya hasta ahí no he ocupado los dedos Entonces ahora si quiero agregar estas notitas En la segunda cuerda Ahí estoy ocupando el chicken picking En la segunda cuerda Y ahí se me escapó la moto Pero... Un poco de eso es ¿Quiénes son súper buenos exponentes de este tipo de técnicas? Johnny Highland Es un gordito mórbido así Que toca pero absolutamente increíble Así les va a volar el cráneo Porque el tipo toca country Pero aparte Pero le pone un poquito más de distorsión Y un shred así Pero... Ya me quisiera yo poder tocar como... Como Johnny Highland Y estaban, bueno Como los más típicos Albert Lee Que ocupa harto este tipo de cosas Y... Hasta Zach Wilde la ocupa harto En tiempos que tenían un poquito más de gusto por tocar Porque ahora es como un cerdo Así... Y hay varios Bueno Gutry Govan así Lo ocupa increíblemente Y sabe hacerlo Y hace unos licks así brutales Hay otro guitarrista Que hace hartos videos Como de demostración de instrumentos Y cosas No me acuerdo de que tienda gringa Que se llama Gregory Koch Y toca todas las cosas con los dedos Entre los dedos y la uñeta Y toca increíble Maravilloso Hay que tener... Uno lo puede expandir Cuando ya empieza a tener Más vocabulario o acordes Pero en general Hay que tener bastante bien La pentatónica Por lo menos Para empezar a... Sacarle un sonido Como típico de Chicken Pillen Ya... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo con un bending aquí Hago Chicken Pick'en Hago... Hago... Pull off Hago... Hago... Hago Huñetíe... Y ahora hago Chicken Peekin aquí Uneteo Chicken Peekin Uneteo Eso lo hice con el dedo Aquí está como a velocidad media Como les digo, no los pies solo Pero Y ahí es un fraseo Lo estoy haciendo bajo una escala como Pentatónica pero estoy Estoy pensando que la tercera es Tercera mayor, entonces es una pentatónica mayor Ya Entonces eso es Chicken Peekin Es una técnica bien simpática Que se le puede sacar un sonido súper distinto a la guitarra Requiere bastante práctica Y requiere Como abrir los oídos a otras cosas Que no son las típicas rockeras metaleras Shred y Anas Y ahí uno se da cuenta que hay muchos guitarristas Que ocupan articulaciones distintas Y que son increíbles Y que dan un sonido fresco Yo trato de ocuparlo Y En general cuando quiero soler medio rockerillo Ocupo Chicken Peekin Pero no es muy consciente Entonces me sale lo más Si Entonces eso es Así que eso Chicken Peekin Vayan explorando y empiecen a expandir este asunto De la técnica y que uno va ocupando de todo Incluso los dedos Eso Nos vemos Quizá el próximo si va a estar ya en la tienda Overdrive Y voy a tratar de que ya empecemos a meternos En materia de escala y cosas así Pero discutir un poco los contextos armónicos Y cosas un poquito más complicadas que Tocar rápido Que a todo el mundo le interesa tocar rápido Pero la idea es saber que estás tocando Así que hasta la próxima Sigilator, Alligator Tengan una buena semana una nota Bye bye ¡Gracias!